¡Hola! ¿Cómo están? Para los que no nos conocen, yo soy Auri, yo soy Rocío y juntos somos hermanas. En este video vamos a estar haciendo a Tour Room, armando la valija para nuestras vacaciones. Básicamente en este video vamos a estar armando una valija y una mochila aparte que nosotras queremos llevar para nuestras vacaciones a Brasil, que nos vamos a ir este viernes y hoy es miércoles, entonces ya tenemos que empezar a organizar todo. Les vamos a ir mostrando qué llevamos en la mochila, que son tipo los maquillajes, accesorios y todas esas cosas, y después qué ropa nos gustaría llevar. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer los necesers, que vamos a hacer primero el neceser de maquillaje, así que les vamos a mostrar qué maquillajes llevamos. Esta es la mochila que vamos a llevar, es esta bastante grande, vamos a llevar una para las dos, y acá vamos a meter todo. Eh, primer, primer, ay producto, corrector. Nos estamos dando cuenta ahora que cada una usa maquillaje diferente, o sea, cada una le gusta algo diferente. El rubor, yo uso este, yo uso este. Tipo, literal, estamos ocupando más, shh, estamos ocupando más lugar, pero bueno. Porque yo uso uno más rosita y yo uso más color de piel. Bueno, no sé. Bueno, yo uso este con cheer, con cheer, con tour. Porque hay... Conture. Contor, no. Conture. Ah, eh, de ese en dos en uno, iluminador y conture. Yo uso conture. Y yo iluminador. Es un iluminador que me encanta. Tipo, es mi favorito. Y yo lo uso ese. Que adoro. Eh, nosotros de este tenemos dos iguales. Vamos a llevar este que es el normalito. Y este yo lo uso cuando no me... Por ejemplo, no tengo ganas después de desmaquillarme todo el rímel. Y me pongo este gel que se va solo porque yo no... Yo también lo uso, así que... Ese es waterproof también, así que... Vamos a llevar este delineador en lápiz. Encontramos este que es un poquito más grande. Está más... Vamos a poner acá todo lo de los maquillajes y ahí vamos a poner otras cosas. Vamos a ver las paletas de maquillaje que queremos llevar. Eso es un problema porque... Pará. Porque nosotros usamos muchas paletas de maquillaje. Y bueno. Vamos a llevar esta que yo más que nada uso este colorcito que es súper lindo. O este a veces. Eh, yo voy a llevar esta que me encanta. Ah, mirá, justo. Estas que son todas colores nude y tienen algunos brillosos. Me encanta. Este polvo de hadas se llama. Lo compré hoy también. Bueno, estas dos. DAS. Esta lamparita que es como un gloss con brillito. Este rosa que es mágico. Mágico. Yo voy a llevar este rosa. Este rojo. Que me encanta porque son gloss. Estos que son de todo moda. Pasamos con las brochas. Y beauties. Esta no puede faltar. No. Es una específica. Esta tampoco... Estas dos tampoco pueden faltar. Esta no puede faltar. Para mí. Este. Que es súper... Este que no le puede faltar para apestar las pestañas y los cejis. Y ya está. Estas dos. Perdón por el cambio de luz. Pasa que, bueno. Nos tuvimos que ir y olimos. Y bueno, ya es de noche. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Este neceser. Que yo creo que acá vamos a poner más que nada por esos accesorios. Y esas cosas que son como chiquitas, digamos. Que podemos poner en el neceser. Elegimos algunos accesorios, terceras y collares. Después vamos a ver los aritos. Mostra. Yo elegí pocas porque tampoco tengo tantas. Y elegí esta. Que tiene como un shimmy shang. Ahí. Después. Este collar. Que tiene tres florcitas. Esta pulsera. Que tiene mostacillas lilas y rosas. Esta pulsera. Que también tiene perlitas. Medias violetitas. Con salmón. Esta que dice abril. Y esta que tengo puesta. Que la voy a llevar también. Bueno, yo me voy a llevar estos que son con todas perlas. Y acá tienen como unos. Unas florcitas. Este. Que son así como colores azules. Y blanco. Este es otro collar con perlas. Y tiene como caritas. Este tiene un osito. Y bueno, perlas también. Esta que es así violeta. Y tiene una carita. Esta que dice ahí como happy. Esta que dice rochi. Vamos a poner unas mantecas de cacao. Que nosotras usamos. Esta es de limón. Esta naranja es como para el sol. Y bueno, esta es como. No sé de qué es. Pero es rosita. Tengo estos. Que ahora sí necesito que enfoque la cámara. Por favor. Son súper lindos. Bueno, tiene como brillandito. Y estos. Que tienen como bolitas doradas. Y bueno, después estos. Y nada más. Que los voy a llevar en esta bolsita. Ya que estaban. Y también yo voy a llevar. Este perfume. Así que es como una muestra. Y como es chiquito. Lo llevo a cualquier lado. Así como que me retoco el perfume. Y listo. Así que lo voy a poner. Este es el César. Me encontré dos bolsitas. Más abajo que quiero llevar. Que es esta de caritas. Y esta. Que tiene mi inicial. La R. Ahí. Estas bolsitas. Para separar los accesorios. Seguramente los metemos también ahí. En el César. Pero para separarlos. Voy a meter todos en mi bolsita. Este me lo compré en Mar de Plata. Y lo quiero llevar. Porque es como re veraniego. Re de playa. Y este también. Así que voy a llevar estos dos. Les voy a agregar a la bolsita. En aros. Se los voy a mostrar así rápido. Porque voy a llevar varios. Voy a llevar estos de corazones. Estos. Que son así. Con varias cositas. Estos así. Que son como más básicos. Y estos que tienen así como un diamante. Bueno. Ya ahí aproveché. Y le puse los aros ahí. Y quedó como más. Más. Tipo juntito. Y no tan. Separado la bolsa. Vieron que a Abril. Llevo este. Perfumito así. Chiquitito para cartera. Yo voy a llevar este. Que también tipo. Lo recargo con el perfume que yo quiera. Y listo. Es más chiquitito. Otra cosa que voy a guardar. Es. Una lima. Y este alicate. Que es tipo mini. Que casi nunca lo usamos. Pero ponerle. No sé. Se me rompe una unida. Y lo puedo cortar. Para como emparejarlo. Así que voy a llevar estas dos cosas. Y ahora nos vamos a fijar. Esmaltes. Que queremos llevar. Pero no sé si ponerlas. Acá. Porque. Bueno. Como los esmaltes son de vidrio. Tengo miedo que se rompan. Bueno. Bueno. Los ponemos en esta bolsita. Que le quedo abrir. Encontré esto. Que es para. El clima. O sea. Azul. Que está. Soleado. Violeta. Que está como. Nublado. Y rocia. Que llueve. Bueno. De esmaltes. Elegimos. Yo elegí. Este violeta. Y este. Rosa. Bueno. Yo agarré. Este. Que igual la usamos las dos. Porque es tipo. Fortalecedor. Antes de pintarnos. Este blanco. Porque no puede faltar. O sea. Es el color que más uso. Este que en realidad es piel. Pero se lo llevo a mi mamá. Porque siempre uso a ella. Esto. Lo siguiente que vamos a elegir. Son brillitos. Para la cara. De brillitos adhesivos. Que nada. A veces. Usamos de vez en cuando. Así que vamos a llevar algunos. Elegimos algunos. Elegimos. Estos dos. Turquesa y lila. Estos. Estas estrellitas. Y estos negros. Estas que son así doradas. Bueno. Este es el día siguiente. Básicamente ayer. El último clip que les grabamos. Era de noche. Así que. Terminamos de grabar. Y nos fuimos a dormir. Bueno. Vamos a mostrarles un par de cositas más que queremos llevar. Hoy mi mamá fue a Ramos. De vuelta. Porque tenía que comprar un café para Brasil y todo eso. Y le dije. Yo le dije. Maneceto que me compres. Por favor. Un ventiladorcito. Que yo te doy la plata y me lo compras. Y bueno. Me lo compro. Y es este. Y tiene un montón de viento. Encima no se puede apoyar. Ahí. Y tiene tres funciones. Apagado. Con lucecita. Y menos aire. Y más aire sin lucecita. Bueno. Después. Vamos a elegir uno de estos. Que yo le uso para antes de irme a dormir. Esta es una bruma facial. Que bueno. Es cuando vos crees. Te tiras así un poquito. Es como que te hidrata un poco la cara. Y tenemos de tres sabores. Tenemos de lavanda. De coco. Y de rosas. No sé. Yo se quedo rosas. Pará. No grites. Rose. No. Pero llevamos uno para los dos. ¿Por qué es el yo? Rose. Rosa. Rose. Bueno. Tienen también diferentes olores. Sacas. Sacas. Bueno. Dame. Y vamos a llevar este que es de rosas. Vamos a llevar uno porque si llevamos la caja entera somos dos. Broches. Para atarnos el pelo. Ay. Yo me voy a llevar estos auriculares. Son así celestes con el cargador. Que igual los tengo que poner a cargar. Pero bueno. Ahora en un ratito los pongo. Ayer yo hice dos pulseritas más. Va. Hice tres. Una con el hilo encerado que la tengo en el pie. Esperen porque no llego. Esta. La hice yo. Ay. Me asusté. Pensé que se dice esto. Bueno. Esta. Así. Y estas dos. Con. Con. ¿Cómo se llama? Mostacillas. Y esta que tiene mi inicial. Está al revés. Esta que tiene mi inicial. La A. Está al revés. Y con perlitas metalizadas. Ay. De boca obvio. Vamos a llevar esto para lavar las brochas. Por si algunas se ensucian mucho y las tenemos que lavar. Y esto para desmaquillarnos. Vamos a llevar colitas de pelo. Voy a llevar esta blanca. Ay. Y esta dorada. Yo voy a llevar esta. Así cuando me quieras una colita alta me queda así. Tipo así. Y estaba buscando una lila. Pero no sé dónde está. Acá encontré esta violita. La encontré yo. Obvio. Es una capa. Tentifaz. Para dormir. Por si no puedo dormir. Yo voy a llevar esta billetera grande. Y yo voy a llevar esta. ¿No vas a llevar esa? No. Y esta chiquitita como monedero. Por si salimos a un lado. Y esta grande por si salimos. Yo voy a llevar esta grande y esta chiquita que es. Ya la vamos. Estas no. Las nuevas. Estas son de rosas. Estas son de. Extra Berry. Botella. Nada. Estas las compramos ayer. Así que las compramos para. Llevarlas. Bueno. Les voy a empezar a mostrar yo. Lo que voy a llevar. No les voy a mostrar. Cada. Tipo. Por detalle. Porque es mucho. Pero bueno. Este negro. Después acá tengo un par de remeras. Unas remeritas más sueltitas. Esta remerita blanca. Un short de jean blanco. Remera de Argentina. Obvio. Short de jean. Básico. Igual me falta poner un par de cosas más. Tipo campera y todo eso. Pero bueno. Yo voy a llevar esta pollerita de jean. Tableada. Súper linda. Top. Por si hace mucho calor. Y en casa lo puedo usar. No voy a salir con este todo. No. Bueno. La remera argentina. También. Esta pollera. Por si salimos alguna vez. Es pollera short. Remerita también. Por si salimos alguna vez. Este short. Después del pijama. Tres remeras más. Que me tiene que placerar mi mamá. Y un jean que me tiene que dar mi mamá. Y yo agarré este jean. Porque. Por los dudos. Por si un día está más fresquito. Me quiero poner el jean. Obvio. Tiene que. Alguno me tengo que llevar. Y ahora vamos a elegir las mallas. Y se las mostramos. Voy a llevar esta malla. Y esta malla. Esta otra malla. Que se ata arriba. Y la parte de abajo. Que es de. Así. De otra. De otro diseño. Porque la de esta no me. No me queda. Voy a llevar esta malla. Así. Como fucsia. Esta. Que es así lila. Que ni siquiera la saqué. Pero bueno. Y esta. Que es así como. Batik. O algo así. Con voladitos. Yo voy a guardar todo eso. En esta bolsita. Yo también. Acá. La ropa ya la separamos. Y más o menos. Digamos que. La mochila. Le faltan un par de cosas. Ahora lo que vamos a hacer. Es hacer nuestra. Mochila de. Cartera de mano. Tipo. Bueno. Hoy es el día siguiente. Hoy ya es viernes. Ya. Hoy a la noche nos vamos. Pero bueno. Les vamos a mostrar. Más o menos. Que llevamos. Que vamos a. A llevar. Primero llevamos. Estas dos. Carteritas. Y rinolera de mano. Llevo. Llevé esta. Capaz que dicen. Que es muy fiestera. Si es muy fiestera. Pero. La llevo. Porque es la única chiquita. Que tengo yo. Además. Tengo otra chiquita. Pero también es fiestera. Entonces. Como que. Nadie la va a ver. O sea. La voy a llevar yo. Y yo voy a sacar las cosas de acá. Y yo voy a llevar. Esta rinolera. Así floreada. Que me encanta. Que acá. Bueno. Voy a llevar el celular. Plata. Y todas esas cosas. Que tengo que tener más a mano. Llevemos esa mochila. Como les mostramos. Que está súper pesada. O sea. Ya. Tenemos una banda de cosas. Le vamos a mostrar. Más o menos. Agregamos unas libretitas. Abril. Esta. Ay. Yo también voy a llevar esta. Acá tenemos un par de dulces. Que se los vamos a mostrar rápidamente. Acá compramos todos estos chicles. Porque bueno. A mí me encantan los chicles. Siempre como chicle. Entonces. No pueden faltar. A ella también le gusta. Pero no come tanto como yo. Después. Rocío. Ayer. Compró esta bolsita. Con dulces. Igual voy a ir a comprar dos cosas más. Y compró estas bolsitas de climpá. De mogul ácidas. Compró más chicles. No pueden faltar. Y que os quiero. Como siempre vamos. Nos regalo. Algunos carameles. Abril agregó estos lentes. Que son de descanso. Son así. Y ella los quiere llevar. El perfume. Se los mostraste. Que es sabor a rosa. A rosas. No, no quise sabor. Ah. Es olor a rosas. A mí lo como el rosa. Como panuelo. ¿Para qué? Para ponerse como lo usa Zoe's. Ah, bueno. Zoe's. Y después yo voy a llevar esto. Que se preguntarán para qué. Es para llevar a la playa. Acá no sé. Pones todas las cosas que querés llevar. Y así. Toque. Y lo llevas. Es re cómodo. Porque tiene esta manijita. Y lo llevas así. La valija. Es. Como quedó la valija. Es así. Esta es la mochila. La riñonera. Que yo voy a llevar. Y esa es la cartelita que va a llevar Abril. Básicamente abajo les mostré las valijas. Y bueno. Básicamente eso es todo lo que vamos a llevar. Bueno. Ahora sí. Esto fue todo lo que vamos a llevar. Espero que les haya gustado este video. Ah, ah, ah. Y después vamos a llevar una almohada para dormir en el viaje. Porque si no. No podemos. Y bueno. Hasta acá el video de hoy. Si les gustó este video. Denle like. Suscribanse en el canal. Toquen la candela. Tintan, tintan. No se pierdan. Ningún de nuestros videos. Compartan con todo el mundo. Con sus amigos. Hoy soy Emilia. Y nos vemos en el próximo video. Los queremos y los amo. Bye. Tintan, tintan.